El misterio del desierto Tiene un poder seductor Yo le pregunto ¿Alguna vez ha amado tanto? ¿Se ha visto tan corroída por los celos? ¿Que podría matar? ¿Se ha cometido un asesinato? El asesino es uno de ustedes No me siento a salvo No me siento a salvo con nadie He investigado muchos crímenes Pero este Me ha alterado profundamente el alma Soy el detective Hercule Poirot Y voy a entregarles al asesino ¿Cuántas grandes historias Son tragedias? ¿Se ha cometido un asesinato? 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 ¿Se ha cometido un asesinato?